HED CANON DE SHIFUYU ADULTO Señorita, ¿me está escuchando? Señorita, estaba sumergida en tus pensamientos cuando vuelves en sí. Lo siento, ¿me decías? Vengo a presentarle a su nuevo asistente. Ya le dije a la abuela que no ocupo a nadie. Señorita, por favor. Joven, pase. Escuchas la puerta y de mirad un olor llega a tu nariz, un olor particular como a vainilla. Señorita, él es SHIFUYU MAKZUN. Él será su nuevo asistente. No contestas nada, ni siquiera das la vuelta a la silla. Señorita, tu ama de llaves da la vuelta a la silla y puedes ver a un chico en un muy alto de cabello negro y un traje impecable. Un gusto, señorita. Se inclina. Largo, no te quiero aquí. Das vuelta a la silla y sigues mirando por la ventana. Joven, venga. Tu ama de llaves se lleva al chico. Lamento esto, joven. No se preocupe. La niña es buena, pero bueno, después de su accidente, ella quedó, ya sabe. No se preocupe, lo entiendo. Solo le pido que tenga paciencia. El chico asiente con la cabeza. Al día siguiente estabas acostado. En eso, la puerta se abre, mirando otra vez entrar al chico. ¿Qué haces aquí? Vengo a ayudarla. No te dije ayer que te fueras. No lo haré hasta que su abuela me despida. Chico, se acércate. Oye, alíjate. No me toques. Señorita, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Así que coopere. Se garga hasta la silla y te deja en ella. Comienzas a irte al baño, siendo seguida por él. No, tú no vas a entrar aquí. Esto lo puedo hacer yo sola. Cierras la puerta en la cara del chico y comienzas con tu arreglo. Cuando termina, sale, a lo que el chico se queda parado ahí. Abres la puerta de la habitación para ir a desayunar y bajar hasta el primer piso, siendo seguida por el chico. Llegas al comedor donde tu abuela ya estaba en la mesa. Buenos días, mi niña. Buenos días, abuela. ¿Por qué tuviste que contratar otro asistente? Hija, por favor, yo salgo mucho por el trabajo. Y necesitas a alguien. Pero están los sirvientes, la ama de llaves. Tiene, ellos no pueden estar contigo siempre. Por favor, dale una oportunidad. Cuando volteas, miras al chico el cual está parado en el marco. Es bastante serio. Cuando termines de desayunar, te vas hasta el jardín, donde sigues con tu dibujo. Eres una chica que le encanta dibujar, aunque después del accidente lo dejaste de hacer. ¿En serio? ¿Hasta aquí estás? Tengo que estar con usted. Respiras profundo tratando de que la inspiración llegue a ti, pero es bastante frustrante, ya que no se te ocurre nada. Miras los materiales con los que estabas dibujando. Maldita stea. Comienzas a irte mientras el chico sigue estando detrás de ti. Así pasaron las semanas, aunque trataste de correrlo de mil formas, él no cedió. Realmente era bastante testaduro. Un día, estabas en la habitación de baño. Estabas saliendo de bañarte cuando no puedes alcanzar bien la silla, cayendo. Se escucha un ruido a lo que Shifuyu entra. Señorita. No, oye, no. Tus mejillas estaban rojas. Déjeme ayudarla. No, no te acerques. El chico te tapa con la bata sin mostrar ninguna emoción, te carga y te lleva hasta la cama. Está bien, ¿se lastimó? Trata de tocarte a lo que le avientas la mano. Estoy bien. El chico vuelve a su posición mientras tú piensas que él no se inmutó al mirarte. A los días siguientes, trataste mal a Shifuyu, aunque él parecía que ya no le importaba. Una noche estaba lloviendo bastante, mirabas por la ventana de la sala. Abres la ventana saliendo hacia afuera, mientras Shifuyu no estaba, ya que lo habías mandado a la cocina. Tu ropa comienza a mojarse. Te quedas un rato ahí hasta que escuchas a Shifuyu. Señorita, ¿qué hace? No le contestas. El chico te lleva hacia adentro. Termina por cargarte hasta tu habitación. Para todo soy una carga, porque debo de siempre necesitar ayuda. Comienzas a llorar. Usted no es una carga. Su abuela la quiere. Shifuyu comienza a quitarte la ropa dejándote solo con la interior. Apuesto que ahorita estás pensando en por qué estoy cuidando a esta maldita inválida. Ni siquiera soy extractiva. Mírame cómo estoy y tú no reaccionas. El chico se da la vuelta y te toma de la cara. Jamás he dicho que no reacciono a su cuerpo. Tus mejillas estaban rojas. El chico te cambia y te da un chocolate caliente. Y toca tu mejilla. Me gustaría llevar la mañana a un lugar, si me lo permite. ¿A dónde? Será una sorpresa. Está bien, Shifuyu. Al día siguiente, Shifuyu maneja por varias calles hasta llegar a un café de gatos. Entras y miras a muchos gatitos. Shifuyu y tú toman una mesa. Él te deja en el suelo y los gatitos comienzan a llegar. Puedes ver cómo él se divierte con ellos. ¿Te gustan mucho los gatos, Shifuyu? Dite, siempre quise tener una veterinaria. ¿En serio? ¿Y por qué no lo hiciste? Bueno, por algunos problemas. Pero eso no importa. La traje aquí para que se relaje y para que disfrute. Por primera vez, Shifuyu sonríe. Esa sonrisa que se queda grabada en tu mente. Cuando vuelven a casa, tomas tus cosas y comienzas a dibujar. Y dibujas a Shifuyu y esa sonrisa con el gatito. ¿Sontiste una paz cuando comenzaste nuevamente a dibujar? Sí comenzaste a dibujar en diferentes situaciones que ustedes dos vivían. ¿Era posible que te estabas enamorando de él? Mientras pensabas eso, Shifuyu entra. Señorita. Shifuyu, rápidamente escóndese al retrato. A lo cual el chico te mira. ¿Qué ocupas, Shifuyu? ¿Qué escondió? Yo, nada. ¿Por qué? ¿Por qué estás tan nerviosa? No sé de qué hablas, Shifuyu. Señorita. Ya te dije, Shifuyu, que me llames TN. TN. ¿Qué escondes? El chico se acerca a ti y toma lo que tenías mirando que sea un dibujo de él. Bueno, es que yo me gusta. Escuchas esas palabras y tu corazón late bastante fuerte. Le quitas de la mano el dibujo. No, no es la gran cosa, ¿ok? Das la vuelta a la silla. Pero Shifuyu la detiene y le da la vuelta. Recarga sus brazos en tu silla. Me encanta. Quiero que sigas dibujando, TN. Tus mejillas están muy rojas. Shifuyu es lo único que puedes decir. Y tomas la cara de él para besarlo. Algo que no se esperaba. El beso era lento, cálido. Se sentía muy bien. Los dos se separan por falta de aire. Lo siento. Yo, bueno. Shifuyu, toma tu cara. Puedes ver lo rojo que está. Se acerca a ti para besarte nuevamente. Ahora siendo él el que toma la iniciativa. A mí también me gusta, TN. Desde ese momento Shifuyu y TN se hicieron novio. Tú seguías pintándolo. Tu abuela estaba muy feliz por ti. Querías cumplir el sueño de Shifuyu. A lo que decides hablar con tu abuela para comentarle lo que Shifuyu quería. Y ella dice que él tenía una veterinaria. Shifuyu estaba muy contento y agradecido contigo y con tu abuela. Se le veía sonreír al igual que tú. Y estabas muy feliz. Vamos a comenzar con los saludos del video. Ya sabes que si tú quieres un saludo. Lo único que tienes que hacer es dejarme un comentario muy bonito en este video. Y vas a tener un saludito. Así que comencemos. Saludos para Akira Minami. 768. Primero que nada me encantó tu intro. Y después qué hermoso video. Gracias Hanabi Chan. Muchísimas gracias a ti. ¿Por qué tengo tan mala adicción? Dios. Saludos para Paula Ramírez 2365. Me imaginé la cara de Mikey e Izana al ver al payaso. No que muy valientes. Son quienes... ¿Quiénes son los más... ¿Quiénes son los asustadizos? Ahora que risa me dio esa parte. Está genial el video. Hanabi sigue así. Muchísimas gracias, Paula. Saludos para Midoriya Chan. Midori Chan. Tres. Amo estas fechas porque haces especiales tan bonitos. Me saludas, porfa. Ya tienes tu saludo, Midori. Midori. Ay no, Dios. Saludos para Uster ER3BL7NC3F. Qué hermoso el headcanon. Eres una artista muy hermosa. Muchísimas gracias, corazoncitos. Y besitos para ti, Uster. Saludos para Sandra Sánchez Hernández 9246. Me fascinó el video. Me dio mucha risa. Obviamente quiero agradecer muy especialmente a mis hermosísimos miembros del canal. La verdad es que muchísimas gracias, chicos. Ya saben que las membresías están activas en el canal. Simplemente le dan ahí en el botón que dice unirse y ahí pueden checar las membresías. Muchísimas gracias, chicos, por comprar las membresías. Los quiero, los amo, los adoro. Besitos. 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 Besitos.